Yo nunca pensé bañarme en un río fronterizo. Eso va a quedar para la historia del canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos trajo el Doc y Nano a la mera, mera frontera del Salvador con Guatemala. Allá, justamente enfrente es Guatemala. Exacto. Doc, ¿aquí cómo se llama? El Salvador. Exactamente. Está bien bonito, la neta. Muy bonito. Y aquí, ¿cómo se llama? Aquí se llama, este es el río Paz. El río Paz. Que está ubicado entre la Lachadura y este es Petro de Alvarado, que ya es parte de Guatemala. Se ve muy padre cuando llegas ahí, lo que es el puente. Pero lo que le venía diciendo a Paul, que la verdad, está bien fácil cruzar. Sí, súper fácil. El problema es que nos va a agarrar un seguridad o algo. Estaba de aquel otro lado. No le va a pasar nada, solo le va a pasar las millas. ¿Cuál? Solo crucé y me agarró. Lo más. Lo más que yo traigo mi pasaporte. Exacto. Pero yo pienso que la pregunta está en mi intriga. Si podremos, o sea, pasar como indocumentados, pero con nuestro pasaporte. Y si nos agarran allá a mostrar nuestro pasaporte, ¿qué pasaría? No, Mano, lo tendrían que sellar, ¿no? Después allá. Eso sí. Es la intriga. Lo intentamos. No tenemos pasaporte, güey. Todos los que señen la partida y los que han pasado, güey. Sí, estaría chido hacer eso. También la pregunta que digo, ¿qué pasa si se pone a medio río? No le dicen nada. Ah, ya, ya entendí. Ajá. Como ahí ya es. No atacan drones. Y tú callás. Bueno, sí, sí, tienes razón. Terrenalmente no hay fronteras. Sí, 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 exacto. Tienes razón, el mundo es libre. Tristemente los gobiernos ponen fronteras. Y más un río. Exacto. Sí, está bien bonito. Está muy padre. Lo que puedo decir también hay penches de fútbol. Sí, aquí de hecho es donde nos recomendó el dog. Porque aquí vienen muchas personas a pues rentar una sombrilla para comer y pasarla bien. Ya hay las ramadas, ya están las banquitas. Si querés hacer tu carnita ahí. Está todo ordenadito con basurero. Está todo limpito. Está muy bonito. Lo que miré que cobran un dólar, ¿no? ¿Cuánto? Es un dólar. Un dólar por persona. Es muy económico. Tú puedes traer tu comida, hacerte lo que quieras. Sí, es lo bonito. Lo que nos dice también el dog, que hay una parte para los que no sabemos nadar, que está bajito allá. Esa es onda y hay partes pachas. Pachitas. Un día allá me estaba ahogando y de poco pelo que tengo, la Alejandra me sacó. Sí, ella me rescató. Guau, lo bueno que lo rescató. Alejandra sí sabe nadar, ¿no? Ella sí sabe. Bueno, lo malo que... Entonces, oiga, dog, nos vamos a ahogar hoy todos porque no sabemos nadar. A ver, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién va aquí al pachito? Exacto, vamos a lo pachito. Para los que no saben, que son de otros países, pachito es bajito. Sí, bajito. En poco profundidad. ¿Ok? Antes estaba diferente, pero hace no sé si dos o tres meses pasó un huracán acá. Ah, ok. No sé si se dieron cuenta y esto se... ¿Lo cambió todo? Se fue todo. Lo cambió diferente. Entonces volvieron con máquinas a reacomodar. A reacomodar, pero hoy lo han dejado mejor. Guau. Ahí se ve todo parejo. Sí, se ve parejito. Se mira muy bonito. No veníamos tan preparados, pero pues así nos vamos a meter. El traje de Eva. Ah. Rojo, pasión. Hay que meternos un ratillo. Hay que ver cómo está el agua, porque no sabemos si el agua de aquí es helada o es tibita. Estibia. Estibia. A ver, ahí está Mario tocándola. Del lado de El Salvador, es más caliente. ¿Los salvadoreños son más calientes? Son más calientes, sí. Nano, son más calientes los salvadoreños. No, pero yo no salí caliente, me hablaba. ¿Quién le va a creer al Nano? Que no es caliente. ¿De el agua de Guatemala es más helada o...? No sé. ¿De el agua de Guatemala será más helado? Tendremos que preguntarle a amigos chapines. Ajá. Vamos a bañar, no lo podemos bañar. ¿Nos vamos a bañar? Sí. Claro que sí. No venimos preparados, pero mira, como sea. ¿Se te va a meter? Sí, pero yo en boxeo. ¿Y que no lo vas a llevar hasta allá? Bien, yo voy a cruzar al otro lado. ¿Dónde están aquellos patos que están malos? Vas a tener que jalar a Mario del Buche porque no sabe nadar. No, sí está Pacho. Cruzando. Nos va a guiar, hermano. Ay, me ahogo. Me dejaron remolinos. Mira, ve, incluso el ajo pasa así, a lo libre. Mira. A lo libre para los... Otro dato. ¿Cómo es sorprendente que solo esto divide y cuando ya estás allá, cómo cambia todo? El hablado, la comida, las tortillas bien delgaditas. O sea, ¿cómo cambia? Sí, cambia. Cambia mucho. O sea, Guatemala. Mira, Doc, le voy a decir esto. Cruzando de ahí, otro mundo. Y allí, como 15 minutos, está una señora que es guatemalteca donde siempre vamos a comer. La comida que sé es súper diferente a la de Salvador. O sea, el frijol es un súper... Cambia todo. Cambia las torturas. En menos de 10 minutos. Cambia todo. En menos de 10 minutos. Ajá. Tendremos que averiguarlo el día que traigamos los pasaportes para poder cruzar. Es que lo tienen. Y allá le dan bebida a uno. Nada, que en México le dan una. Y ahí le dicen, ¿quiere bebida? Así es el gran botón que le meten a uno. Se la termina, otra gratis, otra gratis. Ahí está casi ya. Y próximamente, esperen ese video porque sí va a estar chido. Que no sirve, Guatemala. Sí, trae. Antigua. Exacto. Y la capital. Lo bueno que todos podemos pasar. De que vamos a ir, vamos a ir. Hay que ir ahí a la mitad de perdida. Ay, sí. Se habla el que sabe nadar. No, pero ahorita nos vamos a meter y pues hay que meternos, Mario. A darnos un chapuzón. Bueno, Mario, ahora sí, ya. Nos vamos a meter y nos vamos a relajar un poquito. De hecho, ya está el dog, mira. Está disfrutando el río. Dice que ya quiere llegar a Guatemala. Ya quiere llegar a Guatemala. No, es que se va a ir por abajo del agua. Oye, Nano. Pero voy debajo del agua para que no lo vean. Sí, debajo del agua para que no lo vean, dice. Y allá va el Nano a la mitad por arriba. Dice que quiere que lo descubras. Oye, Nano, ¿cuánto le calculas que es de la frontera de aquí de El Salvador hacia Guatemala? Unos 300 metros. 300 metros. Yo también. Yo también le calculo poquito, así que ahorita nos vamos a relajar. Y pues eso posiblemente lo vean en el canal de Nano o en el canal de mi papá. Cada quien diferentes ángulos y diferentes horas, porque no es la misma hora ni los mismos minutos. Exacto. Así que hay que relajarnos un poquito, que la neta está bien rica. No, más que... Ah, ya está tibia. Fíjate, Mario, hablando sobre eso, yo nunca pensé bañarme en un río fronterizo. Primera vez. No, la neta, no, porque sinceramente nosotros la tenemos bien difícil allá. Sí. Porque estamos lejos de las fronteras de Estados Unidos y lejos de las fronteras de Guatemala. Esto sí es de asombro, Mario. Estamos bañándonos en un río fronterizo que divide El Salvador con Guatemala. Sí. Eso va a quedar para la historia del canal. Fíjate que está bien a gusto, no está helada. Está bien rico. Ya entrando aquí, no, no está helada. Mira, ¿dónde va el Nano? Allá va el Nano a la mitad. Está hondo. Ahí está hondo ya. Lo bueno que Mario. Hay patas de los. Sí, ¿verdad? Sí, hay patas de los. Sí, hay patas de los que son hondas, Mario. Así que nos vemos ya que se hemos mojado. Ya estás en Guatemala. Sí, ya estás en Guatemala. El dog aún sigue en El Salvador. Y bien, Mario, y ahora sí, estamos sequecitos después de meternos. Que nos dimos en Chapuzón. De hecho, ya se está ocultando el suelo un poquito. Pero Nano sí cruzó la frontera. Nano sí cruzó hasta allá. Yo he nacido con los huevos en la mar. Y gracias al dog también. Exacto, que nos recomendó aquí. Que nos recomendó. Gracias a Nano. Gracias a Nano que nos trajo. A Nano y al dog, gracias a eso conocimos un río fronterizo. Y nos bañamos en un río fronterizo. Es el primer río. Es algo mágico, Mario. Algo nuevo. No, 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 no. No, no, no. Para nosotros es más. Más. Mejores. Más. De más aventura. Ahí están los videos de Watt. Exacto. Nos vamos a llevar el dog. Es porque no les dijimos que aquí hay lagarto. Pero no. No nos hicieron. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Y déjense like. Suscríbanse. Ay, den la campanita. Y pues recuerden seguirnos en Facebook. En TikTok. Y en Instagram. Exacto. Y pues vamos a despedirnos de este video. Exacto. Y también que se inscriban al canal del dog. Exacto. Vayan a suscribirse al canal del dog. ¿Cómo está? Dog 4K El Salvador en Familia. Exacto. Para que vayan a seguirlo. Que gracias a él. Pues venimos aquí. Y también gracias a Nano. Para que vayan a ver el video de Nano Nano. Que cruzó a Guatemala. Sin papeles. Gracias. Yo tengo los huevos a la mano. Así que nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.